Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los aveanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó. ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor. He estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurra. Entonces el Señor preguntó a Satanás. Te has fijado en mi siervo Job. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor. Piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien. Haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel. Desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo. Todavía intentas conservar tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó. Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos sólo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el Temanita, Bildad el Suita y Zofar el Namatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante siete días y siete noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría. Que maldigan ese día a los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar a Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad. Que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre. Por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están ahí y el esclavo se libera de su dueño. Oh, ¿por qué dar a luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job. ¿Podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues ¿quién podría quedarse callado? Antes, alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. No te da confianza tu referencia a Dios. ¿No te da esperanza a tu vida de integridad? Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les romperán los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa y los cachorros de la leona serán dispersados. En secreto recibí esta verdad como si me la hubieran suserrado al oído. Me llegó en una visión inquietante durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y de mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que me dijo. ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde y desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. Por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos, aun cuando esté rodeada de zarzas. Los sedientos suspiran por su riqueza. El mal no germina del suelo ni la aflicción brota de la tierra, pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Encuentran oscuridad en pleno día y andan a tientas al mediodía como si fuera de noche. Él rescata a los pobres de las palabras hirientes de los fuertes y los rescata de las garras de los poderosos. Por fin los pobres tienen esperanza y las fauces de los malvados son cerradas. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Te rescatará de seis desastres, aún en el séptimo te guardará del mal. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro cuando revises tus posesiones. No te faltará nada. Tendrás muchos hijos. Tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada, como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo.